Yo creo que lo que más me moviliza es la igualdad de oportunidades para todo. Trabajo en un contexto que es bien complejo, trabajo con personas con discapacidad visual, quienes a veces no tienen mayores expectativas de su vida. Y yo me he dado cuenta que con este rol de la pedagogía en música, ellos han encontrado un camino, han sabido cómo potenciar sus habilidades y no atraparse en su situación. Porque es alguien que con su ejemplo y con mucha innovación, capacidad creativa, permite hacer posible el derecho a la educación. Por eso os invito a conocer a Cristóbal Rojas, profesor de música, aquí en Desde el Propósito.